Pero uno pasó cosas muy, muy distintas y muy difíciles. Yo estoy aquí, perdona. Es que... Madre mía. Ha fallado, ha fallado del tejado. Algo no ha roto. Es el pantalón, sí, que se me ha rajado un poco el culo. ¿Me he cargado el sofá? No. ¿En serio? ¿Te hago de mentiras? No pasa nada. ¿Qué esperáis? 100 kilos cayendo a peso plomo. Por favor, vamos a verlo otra vez. No tiene el guaje. Hombre, yo estoy dando aquí espectáculo y estas cosas que hacéis vosotras cuando os sentáis así, que hacéis así y tal. Ya, 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 pero... Bueno, ¿qué haces tú aquí? Pero tú no eres Ana, aunque tenga la misma talla de pecho. No, ya lo sé, pero es que, claro... Es cariñoso, ¿eh? ¿Eso está en el guión? Sí. No, es que Ana, claro, Ana no está esta semana, así es que he venido yo a hacerte compañía. No te molará mi compañía, ¿eh? Bueno, si me rompes el sofá, pues no. No, 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 no. Gracias.